Televidentes y seguidores de CRC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy miércoles 5 de agosto salen a mercar y hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 0 y 1. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 165 nuevos casos de COVID-19 en el Cesar, de los cuales 152 están en Valledupar para un total de 3.735 casos reportados en el Cesar. 2.400 se han recuperado, 1.202 están en casa, 29 hospitalizados, 23 en UCI y 75 han fallecido. Tres días lleva la huelga de hambre que lideran los médicos y personal asistencial del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, quienes reclaman 11 meses de salarios que les adeudan. Por esta razón, el viceministro de Salud realizó una mesa de trabajo con la gerencia del hospital y el gobierno departamental, pero aún no han llegado a un acuerdo en cuanto a los pagos atrasados. La Secretaría de Salud Municipal y Departamental iniciaron hoy el tamizaje en el mercado público de Valledupar como parte de la estrategia de búsqueda activa de casos positivos de COVID-19. Es de anotar que en este lugar, siete personas han contraído la enfermedad. Un mes cumple de desaparecido el soldado vallenato Jenso Javier Pérez, quien presta sus servicios en el batallón ubicado en la población de Ataco, en el departamento del Tolima. Su mamá se encuentra desesperada por no saber nada de su paradero. Siempre que hablo con, llamo al coronel Narasmo allá al batallón, me contesta siempre lo mismo. Que están en la búsqueda, que andan buscándolo, que no lo han encontrado, que tenga calma, tenga paciencia. Esa es toda la respuesta que me dan. Luis Alberto Monsalvo se pronunció nueve días después de que la Corte Suprema de Justicia lo separara del cargo como gobernador del Cesar y lo condenara a cinco años de cárcel por el delito de fraude electoral en fallo de primera instancia. Yo soy un hombre de palabra y no me niego a hacer compromisos para resolver los problemas sociales y por eso acepté firmar este documento que aquí tengo. Porque yo, por la gente vulnerable, firmaría mis compromisos hasta en piedra de mármol. Una indígena de la Enya Cancuama fue agredida por parte de su excompañero sentimental en el corregimiento Lamina, jurisdicción de Valledupar. El Itza Arias Montero recibió un machetazo en la cabeza cuando su expareja llegó a su vivienda en estado de embriaguez. Las autoridades de dicha comunidad buscan al responsable, pero es tuyo de la zona luego del ataque. En una clínica de Valledupar permanece estable Álvaro Torres, quien recibió un disparo en una de sus piernas en medio de un hurto que se registró en el barrio Sicarare. En un centro asistencial de la capital del Cesar falleció un hombre que se lanzó de un carro tras enterarse de la muerte de su hermano, quien fue víctima del incendio de un vehículo en el corregimiento de Tazajera. Álex Guzmán Sánchez murió este martes luego de permanecer 19 días en delicado estado de salud por los politraumatismos que sufrió en el siniestro que él mismo provocó. El juzgado primero penal del circuito con funciones de conocimiento condenó a seis años y seis meses de prisión a Darío Noel Dangón Martínez, hallado responsable de intentar de apoderarse de una finca usando documentos falsos. Esta persona fue procesada por el delito de fraude procesal en concurso con falsedad en documento privado. ¡Gracias!